En el altar de Dios El fuego está encendido en el altar de Dios Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Y estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra y vida Se mueve y se mueve Se mueve con poder Se mueve y se mueve Se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Con poder Pentecostés Con poder Pentecostés Con poder Pentecostés Con poder Pentecostés Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Y también mi Salvador Que Jesucristo es el Señor Y también mi Salvador Yo no me quedo, me voy con Él A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con Él A la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Y Él te la dará Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios Y Él te la dará, búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la tarde, búscala todo el día Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, y Él te la dará Gracias por ver el video.